Y ya la situación es totalmente crítica a nivel país, especialmente en la porción central del territorio nacional que después de tres años consecutivos con evento La Niña, estamos atravesando una de las sequías más fuertes de la historia. A esto hay que sumarlo un febrero que fue uno de los más secos desde que se tienen datos a nivel país y un febrero que también presentó una gran variabilidad térmica con olas de calor, entradas de aire frío que incluso hasta provocaron heladas sin precedentes y después marzo que nos da la bienvenida con una de las olas de calor más importantes del historio, una seguidilla de días consecutivos con temperaturas extremas que están poniendo punto final a la producción agropecuaria en el territorio nacional, especialmente sobre la porción central del país que no tiene lluvias desde hace más de 40 días y encima hay que sumarle a esta situación de extremadamente elevadas temperaturas que no dan tregua porque en el corto plazo tampoco se espera que aflojen demasiado. Quedate en Conexión Meteorred Argentina.